Nuestro sol. Algo extraño acaba de ocurrir ahora. Cada canal de televisión y noticiero habla de un agujero negro que se ha acercado a nosotros, en el sitio en donde estaba el sol. Incluso se puede ver un disco de acreción y el fondo del cielo parece un poco distorsionado, lo que significa que se acercó mucho. Normalmente los agujeros negros están tan lejos que no podemos verlos a simple vista. Ni siquiera se pueden observar con un telescopio directamente. ¿Qué hace aquí, tan cerca? ¿Dónde está el sol? ¿Se lo tragó el agujero negro? El sol solía estar en el centro de nuestro sistema solar, lo suficientemente lejos como para no quemarnos, pero tan cerca como para darnos luz, calor, hermosas escenas cuando salía por el este y descansaba por el oeste. Ah, esto incluso rima. Nos dio vida. El cuerpo más masivo de nuestro sistema solar contiene el 99,8 de su masa total. Es tan ancho que podrían caber más de un millón de tierras dentro del mismo. Tal vez nuestro sol se convirtió en un agujero negro, pero es demasiado pronto para que eso ocurra. Así es como se forman. Cuando las estrellas enormes llegan al final de su ciclo de vida y explotan, lo que se conoce como una supernova, acaban colapsándose sobre sí mismas, haciéndose muy pequeñas. Su tamaño es minúsculo y su masa enorme. Eso es lo que hace que la gravedad de los agujeros negros sea tan fuerte y ni siquiera la luz que se acerca demasiado puede escapar. Y todas las estrellas del universo se están encogiendo y desaparecerán en algún momento. Nuestro sol pierde 4 millones de toneladas de masa cada segundo. Y finalmente, la única energía que quede en el universo será la generada por los agujeros negros. Un agujero negro está rodeado de polvo, gas y radiación. La última es muy peligrosa, así que esperamos que nuestro planeta no se acerque a él. Nuestro sistema solar ya no tiene luz, no la hay y tampoco calor, así que incluso Mercurio y Venus probablemente se cubrirán de hielo muy pronto, por no hablar de la Tierra. ¿Es necesario decir que nada sobrevivirá a esta nueva edad de hielo? La única salvación podría venir del disco de acreción que gira tan rápido que genera calor, pero esas son demasiadas posibilidades. Al menos si el agujero negro tiene la misma masa que el sol, todos los planetas permanecerán en las mismas órbitas, incluida la Tierra. Pero si tiene una masa mayor que la de nuestro sol, algo que nuestros científicos están tratando de averiguar actualmente, entonces adiós sistema solar. Fue un placer conocerte. Oh no, ¿qué está pasando? Se suponía que iba a ser un día bonito y soleado, pero ahora ves que la oscuridad desciende tan abruptamente. ¿Por qué es de noche pero el reloj dice que son las 2 pm, y la luna tiene un aspecto diferente? Los informes de la televisión dicen que nuestro sol desapareció y debido a algunos acontecimientos misteriosos, la luna ya no orbita alrededor de la Tierra. Ahora está en el centro de nuestro sistema solar. No nos queda mucho tiempo. Como el sol no está en el centro, ahora tenemos 8 minutos y 20 segundos para darnos cuenta. Puede que la energía de la estrella tarde millones de años en viajar desde su núcleo hasta la superficie, pero 8 minutos y 20 segundos es exactamente lo que tarda la luz del sol en llegar a la Tierra. La luz realiza un viaje a través de 150 millones de kilómetros, que es la distancia que nos separa del sol. Ya no estamos en la zona de habitabilidad. Esta es la distancia de una estrella, en nuestro caso, el sol, a la que podría existir agua líquida en la superficie de un planeta. Ahora el sol se ha ido. Su luz ya no nos llegará y nuestro planeta se convertirá poco a poco en una roca congelada y sin vida. ¿Quién sabe si tendremos tiempo suficiente para idear algunas tecnologías que nos proporcionen la energía solar que necesitamos para mantener la vida en la Tierra? Si no, bueno, millones o miles de millones de años después, los científicos de algunas otras civilizaciones lo explorarían, tratando de encontrar pruebas de si alguna vez existió la vida ahí. Sería lo mismo que hacemos con Marte y otros planetas de nuestro sistema solar, tratando de averiguar si siempre han estado sin vida o si puede haber alguna señal de que algunos organismos vivieron ahí. Otra cosa también vital para nuestra vida, viaja a la velocidad de la luz. La gravedad. Sin el sol, durante unos ocho minutos más, los planetas seguirían dando vueltas alrededor del centro vacío de nuestro sistema solar. Hasta que el reloj haga tic-tac y finalmente se desvíen hacia alguna dirección desconocida del espacio exterior. Nuestra luna no tiene una gravedad lo suficientemente fuerte como para mantenernos en su sitio. No puede brillar tanto como para darnos calor y mantener la vida. Está tan lejos que apenas podemos verla. Sin la luna, que viaja tranquilamente cerca de nuestro planeta como solía hacerlo, podemos ver que las mareas están bajando increíblemente rápido. Ah, y se está volviendo muy ventoso. Los vientos son mucho más fuertes y rápidos ahora. Cuando las cosas eran normales, nuestro planeta se situaba a una inclinación de 23,5 grados, que es la razón por la que teníamos un clima y estaciones cambiantes. Ahora, la inclinación es tan extrema que se está volviendo muy frío, muy rápido. Y nuestro tiempo casi se acaba. La gente está gritando. Todo el mundo está en pánico. Todavía nos queda, tal vez, un minuto hasta que nos hundamos en la oscuridad eterna. No estamos seguros de lo que ha pasado exactamente y de cómo la vida que vivimos ayer de forma descuidada llegó a su fin. Nadie pudo predecirlo. Pero parece que, de la nada, una gigantesca estrella de neutrones ocupó el lugar donde solía estar el sol. No es algo que reconozcamos por nosotros mismos. Solo notamos que algo era diferente y que el sol se hizo más pequeño y extraño. El resto lo escuchamos en las noticias. Nadie sabe cómo sucedió. ¿Tal vez el sol está en algún lugar detrás de la estrella de neutrones? ¿O la estrella lo empujó fuera del sistema solar y hacia una dirección desconocida? Una estrella de neutrones es el objeto espacial más denso que conocemos. Tiene casi el doble de masa que el sol, pero toda está comprimida en una estrella de solo 15 kilómetros de diámetro, lo que equivale al tamaño de una ciudad en la Tierra. Una estrella de neutrones se forma cuando una estrella enorme se queda sin combustible. Se colapsa en una gran explosión. Su región central, el núcleo, se colapsa. Por lo que cada electrón, partícula con carga negativa, y protón, partícula con carga positiva, se aplastan en un neutrón, que no posee carga o tiene carga neutra. Ahora estamos en una situación muy complicada, básicamente esperando que llegue nuestro fin. Esta estrella de neutrones tiene una gravedad 2.000 millones de veces más fuerte que la que posee la Tierra. Esto significa que el nuevo sol atraerá hacia sí a todos los planetas del sistema solar y acabará por destruirlos. Ya comenzó. Por primera vez que sepamos, los planetas están abandonando sus órbitas estables, atraídos por la poderosa fuerza de la estrella de neutrones. Se está convirtiendo en un caos muy rápido. Y no se detendrá ahí. Una estrella de neutrones gira más de 700 veces por segundo, lo que es increíblemente rápido. El sol gira una vez cada 27 días, así que, después de destruir todos los planetas, incluidos nosotros, esta estrella seguirá girando por todo el universo a una quinta parte de la velocidad de la luz. Quizás se ralentice y se apague con el tiempo, pero tal vez no. Después de miles de años, muchas estrellas de neutrones empiezan a reducir la velocidad y a apagarse. Pero eso no siempre ocurre. Si se encuentra con otra estrella, la orbitará y comenzará a alimentarse de su atmósfera hasta que colapse en algún momento y se convierta en un gigantesco agujero negro. El sol iba a quemarse de todos modos. Hasta que apareció la estrella de neutrones, el sol tenía 4.600 millones de años. Es decir, aproximadamente la mitad de su vida útil. Ya había quemado cerca de la mitad de sus reservas de hidrógeno y tenía suministros suficientes para otros 5.000 millones de años. Se suponía que acabaría siendo del tamaño de la Tierra. Después de quedarse sin combustible, simplemente habría colapsado. Habría conservado su enorme masa, pero su volumen iba a ser similar al de nuestro planeta. Sin sol no hay vida, así que el resultado habría sido básicamente el mismo. Pero de esta manera habría sido un proceso lento. ¿Quién sabe si los humanos habrían habitado este sistema solar en aquellos tiempos? Pero con las estrellas de neutrones, las cosas avanzan hacia el final con bastante rapidez. Y es mucho más caótico. Si la estrella de neutrones se volviera loca en algún lugar lejano de otra galaxia, solo lo veríamos en forma de una luz intermitente lejana que llamamos pulsar. Pero de esta manera, ¡pum! Imagina un ser tan poderoso que pueda absorber galaxias enteras. Tan misterioso que no se pueda divisar a simple vista y tan impresionante que doblegue el tejido mismo del espacio y el tiempo a su voluntad. Sí, te presento a mi madre. Es broma. En realidad estoy hablando del mayor superhéroe del universo. El agujero negro estelar. ¿Qué es y cómo funciona? Averigüémoslo. El universo está lleno de maravillas y el agujero negro estelar es una de las más impresionantes. Se trata de una fuerza supermasiva capaz de torcer las leyes de la física y es un auténtico enigma que los científicos tienen que desentrañar. No es de extrañar que los escritores de ciencia ficción los encuentren tan cautivadores. El agujero negro estelar, también conocido como cuasi estrella, es un tipo hipotético de estrella extremadamente masiva y luminosa que podría haber existido en los albores de la historia del universo. Se cree que eran tan luminosas como una galaxia pequeña. Pero a diferencia de las estrellas actuales, no estaban alimentadas por fusión nuclear en su centro. Se cree que la energía de una cuasi estrella provenía del material que cae en el agujero negro que está en su núcleo. Y sí, al igual que un agujero negro normal, estas estrellas tienen el poder de absorber cualquier cosa que se acerque demasiado, incluyendo estrellas, polvo e incluso galaxias enteras. Pero, ¿cómo es posible que la estrella nazca de un agujero negro? Es más, ¿cómo siguen coexistiendo? Bueno, primero vamos a hablar de cómo nacen los agujeros negros en general. Todo comienza con una estrella supermasiva, al menos varias veces más masiva que nuestro Sol. Esta estrella gigante arde brillante y caliente, con la luz de un millón de soles. Pero al final se queda sin combustible y su destino está sellado. Cuando su vida llega a su fin, hace un último y enérgico boom, una explosión tan potente que puede eclipsar a toda una galaxia y que se denomina supernova. Durante este boom, las capas exteriores de la estrella salen volando, mientras que el núcleo es aplastado por su propia gravedad. Si el núcleo pesa lo suficiente, puede seguir aplastándose. Y así es como nace un agujero negro. Ni siquiera intentes ponerle pañales a este pequeño. Ahora este monstruoso bebé cósmico puede seguir creciendo y tragándose todo lo que se le acerque demasiado, incluyendo estrellas, polvo e incluso galaxias enteras. Esto es lo que sucede ahora en nuestro universo con las estrellas supermasivas. Pero, ¿qué ocurría con las cuasiestrellas? La formación de una cuasiestrella solo pudo ocurrir al principio del desarrollo del universo, antes de que el hidrógeno y el helio se contaminaran con elementos más pesados. Y por eso la cuasiestrella tiene una característica importante. Son gigantes, tan enormes que es imposible imaginarlas. Pueden haber empequeñecido incluso a las mayores estrellas modernas conocidas como V.E. Canis Majoris y Stephenson 2-18. No es de extrañar que den tanto miedo. Nacieron de protoestrellas, una de las primeras estrellas del universo. Los tataratatarabuelos de… bueno, de todo. Imaginemos ahora una protoestrella tan masiva que su núcleo colapsa y forma un agujero negro, tal y como hemos descrito antes. Pero la diferencia clave es que en una supernova normal, las capas externas de la estrella son arrasadas por la energía liberada durante el boom. En cambio, en una cuasiestrella, estas capas exteriores son lo suficientemente masivas como para absorber la energía sin ser destruidas. ¿Qué se obtiene al final? Una estrella con un agujero negro en su núcleo que pesa entre 1.000 y 10.000 masas solares. Esta cuasiestrella es unas 14.000 veces mayor que nuestro Sol, y es más grande que cualquiera de las estrellas que conocemos hoy en día. Estos titanes celestes tienen unas propiedades bastante peculiares. Una vez que se forma un agujero negro en el centro de una protoestrella gigante, comienza a emitir enormes cantidades de energía que ayuda a equilibrar la fuerza de gravedad, convirtiéndola en una especie de estrella gigante basada en la fusión. Serían tan brillantes que cada una parecería una pequeña galaxia. Las cuasiestrellas tendrían una vida muy corta, de unos 7 millones de años. A modo de comparación, nuestro Sol tiene unos 4.500 millones de años, y solo ha transcurrido la mitad de su vida. En cualquier caso, durante este breve periodo, el agujero negro del centro crecería hasta alcanzar entre 1.000 y 10.000 veces el tamaño de nuestro Sol. También se cree que las cuasiestrellas son supercalientes, con temperaturas que pueden alcanzar los 10.000 grados Celsius. Pero a medida que envejece, comienza a enfriarse y sus capas externas se vuelven transparentes. Finalmente se enfría hasta alcanzar una temperatura de 3.700 grados Celsius. Y en este punto, la cuasiestrella está acabada. No puede sobrevivir a esa temperatura. Así que se disipa dejando tras de sí un agujero negro de masa intermedia. Desgraciadamente por el momento no hay pruebas observacionales de la existencia de cuasiestrellas. Esto se debe a que se cree que solo existieron hace muchísimo tiempo. Puede que fueran estrellas muy masivas de población 3, que son extremadamente raras y difíciles de detectar. También es muy improbable que alguna de ellas siga existiendo hoy en día debido a su vida supercorta de solo 7 millones de años. Entonces, ¿por qué creen los científicos que podrían haber existido cuasiestrellas? Porque están buscando formas de explicar cómo se formaron los agujeros negros supermasivos tan temprano en la historia del universo. Estos monstruos se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias. Pero, ¿cómo pudieron formarse tan rápido? Y al fin y al cabo, los agujeros negros pueden tardar muchísimo tiempo en volverse supermasivos. Aquí es donde entra en juego la idea de las cuasiestrellas. Estas estrellas no solo son enormes bolas de energía. Son como los cinturones negros del arte marcial de la gravedad. Pueden doblar y torcer cualquier cosa a su voluntad. Por eso estas estrellas, si realmente existieron, tuvieron que desempeñar un papel crucial en la evolución de las galaxias. Debieron ser decisivas en la formación del universo tal y como lo conocemos. Así que esos agujeros negros de tamaño intermedio que dejaron atrás podrían acabar convirtiéndose en agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Pero aún no hemos resuelto este misterio cósmico. La detección y el estudio de los agujeros negros estelares es como intentar encontrar una aguja en un pajar. Solo que, en lugar de una aguja, es un objeto invisible y misterioso. Y en lugar de un pajar, es la vasta extensión del espacio. Pero con la ayuda de una tecnología muy avanzada y de mucha inteligencia, los científicos están cada vez más cerca de desvelar los secretos de estos gigantes celestes. He aquí algunas cosas que pueden ayudarnos en esta investigación. En primer lugar, las ondas gravitacionales. Son como ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo causadas por el movimiento de objetos masivos. Albert Einstein las predijo ya en el siglo XX, pero no se detectaron hasta 2015, cuando hubo una colisión entre dos agujeros negros. Este descubrimiento confirmó que estos monstruos pueden fusionarse y que son una potente fuente de ondas gravitacionales. Se piensa que estudiando estas ondas se puede aprender más sobre cómo se forman y cómo crecen los agujeros negros. En la actualidad, se utiliza una sonda espacial llamada LISA para estudiarlos. Combinando la información de LISA con otras observaciones, los científicos esperan aprender más sobre estos aterradores objetos celestes. También podemos intentar detectar cuasiestrellas observando los efectos de su gravedad sobre los objetos cercanos. Es como intentar descubrir a un criminal por sus huellas dactilares. Por ejemplo, si un agujero negro se encuentra cerca de una estrella, se puede observar cómo se distorsiona la luz de la estrella al ser atraída hacia el agujero negro. Y por supuesto podemos utilizar nuestras tecnologías como los telescopios de rayos X, los infrarrojos y los radios que nos permiten estudiar los agujeros negros de diversas formas y en diferentes etapas de su vida. En otras palabras, los científicos trabajan duro para revelar los secretos de estos gigantes celestes. Desarrollamos nuevos telescopios, buscamos agujeros negros primordiales e intentamos comprender la conexión que hay entre los agujeros negros estelares y la materia oscura. Y estamos haciendo descubrimientos increíbles, como con las ondas gravitacionales. Todo esto nos acercará al momento en que podamos revelar los secretos de las cuasiestrellas. Y cuando descubramos la verdad sobre ellas, comenzará una nueva página en nuestra historia científica. En física hay muchas preguntas que aún no han sido respondidas. ¿Cómo aparecieron la energía y la materia universales? ¿De dónde vino la gravedad? Entre muchas otras. Llevamos años intentando obtener respuestas. Y una de las personas que intentó hacerlo fue Paramahamsa Tewari, el autor de la llamada teoría vorticial. ¿Qué es esta teoría y qué dice sobre las leyes ocultas de nuestro universo? Vamos a descubrirlo. Paramahamsa Tewari fue el director ejecutivo de la Corporación de Energía Nuclear de la India. Tomó la teoría vorticial, o SBT por sus siglas en inglés, propuesta por primera vez por René Descartes y la puso a punto. Siempre se vio inspirado por la física y sus grandes figuras, incluso desde sus tiempos de estudiante de ingeniería eléctrica. Tras estudiar rigurosamente las leyes de la física, descubrió nuevas ecuaciones que definían la materia y la masa y carga del electrón. Después ideó la SBT. Esta teoría intentaba explicar los fenómenos inexplicables de la física, como la creación del electrón y los campos de energía gravitatoria, electrostática y electromagnética, entre otros. También describía las seis leyes ocultas del universo, que subyacen a todo nuestro mundo. Pero antes de nada, hablemos de la teoría en sí. Esta sugiere que el universo está formado por vórtices, o patrones arremolinados de energía. Según esta teoría, los vórtices son los componentes fundamentales del universo. Son la fuerza motriz de las leyes de la física y los principios fundamentales de nuestro mundo. Básicamente, todo en el universo está conectado e interconectado a través de estos vórtices. Esta teoría no está muy basada en ninguna observación real, sino más bien en modelos matemáticos y computacionales. Por ejemplo, algunos modelos computacionales mostraron cómo funcionan estos vórtices en hidrodinámica y física de plasmas. Demostraron que los vórtices en estos sistemas pueden tener un punto central de atracción y pueden estar interconectados. Se utilizaron otros modelos para estudiar cómo se mueven las energías en el interior de los vórtices y cómo pueden crear distintas frecuencias y vibraciones. Pero algunos expertos han criticado la SBT por utilizar solo modelos y simulaciones. La mayor crítica es que esta teoría no puede probarse realmente. Se basa en las matemáticas y no en algunos datos experimentales. Por eso no se acepta como teoría científica dominante, pero sigue siendo bastante interesante y ofrece una perspectiva única del universo y de nuestra comprensión de las leyes de la física. Por ejemplo, según la SBT, el universo tiene unas reglas subyacentes y ocultas que causan la creación de la materia fundamental, su ensamblaje y su movimiento. ¿Cuáles son esas leyes y qué dicen? Veámoslas. Ley 1. El universo solo tiene una entidad primordial. El espacio, es decir, del vacío absoluto, que estructura la materia. Esta afirma que el espacio es el bloque de construcción fundamental del universo y que es el responsable de estructurar la materia. Sugiere que el espacio es la entidad fundamental que crea y mantiene la estructura de la materia y que toda la materia del universo está formada por las mismas partículas fundamentales, como electrones y positrones. Intentemos explicarlo con palabras sencillas. Imagina que el universo es como un gran juego de legos. Al igual que todos los ladrillos de lego están hechos de los mismos bloques de construcción básicos y fundamentales, el universo también. Y estos bloques se llaman electrones y positrones. ¿Pero qué mantiene unidos todos estos bloques? El espacio, por supuesto. El espacio les da forma y estructura, como el recipiente de plástico que mantiene unidos todos los ladrillos de lego. Así pues, la primera ley afirma que el espacio es el elemento fundamental que estructura la materia y mantiene todo unido en el universo. Ley 2. La materia está constituida con múltiplos de un solo tipo de partículas fundamentales, electrones y positrones. Esta ley afirma que toda la materia del universo está constituida por las mismas partículas fundamentales, el electrón y el positrón. Son los bloques de lego de los que acabamos de hablar. Y según la segunda ley, estas partículas diminutas e invisibles lo forman todo, desde un átomo minúsculo hasta una galaxia gigante. Como no importa la forma o el tamaño de nuestra construcción de legos, sigue estando hecha de los mismos bloques. Ley 3. La distribución de campos en el espacio, tal como la reconoce la física contemporánea, vinculada a la materia y emanada de ella, son efectos que surgen de un único campo fundamental en el espacio. Sugiere que este campo fundamental es el responsable de crear todo lo que observamos en el universo. Así que vamos a intentar simplificarlo. Esta vez, imaginemos que el universo es como un gran patio de recreo. Todos los campos que observamos, como el gravitatorio y el electromagnético, son como diferentes juegos a los que jugamos allí. Pero juguemos a lo que juguemos, seguimos estando en un único espacio fundamental, el propio campo de juego. Este es la base que lo mantiene todo unido. Según la tercera ley, sin el campo de juego no podríamos jugar a nada, y sin este campo fundamental en el espacio no podríamos observar ningún campo en el universo. Ley 4. No hay vacío en el espacio en ninguna parte de todo el universo, excepto en los centros de las partículas fundamentales de la materia, electrones y positrones. Esta ley afirma que no hay espacio verdaderamente vacío en el universo, y que todo el espacio está lleno del campo fundamental, del que hablamos antes. Dice que se pueden encontrar electrones y positrones por todas partes, e incluso las cosas que consideramos vacías, como el vacío, están en realidad llenas de partículas diminutas. Y, según esta ley, los únicos espacios verdaderamente vacíos que podemos encontrar en el universo están en los centros de las partículas fundamentales, electrones y positrones. Ley 5. De una sola constante universal fundamental se pueden derivar todas las constantes consideradas universales en la física contemporánea. Esta ley afirma que todas las constantes consideradas universales en la física contemporánea pueden derivarse de una única constante universal fundamental. Sugiere que todas las constantes de la física están interconectadas y pueden explicarse mediante un único principio fundamental. Sé que te he pedido que imagines mucho últimamente, pero ten paciencia conmigo. Esta vez, imagina el universo como una gran receta. Todas las constantes de la física, como la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck, son como los ingredientes. Son muy diferentes y hay montones de ellos. Pero, al igual que todos los ingredientes de una receta están interconectados y se unen para formar un plato, todas las constantes de la física se unen para formar el universo. Y al igual que una receta tiene un ingrediente principal que lo mantiene todo unido, la física también tiene una única constante fundamental que lo mantiene todo unido. Ley 6. La estructura espacial de la materia fundamental submicrocósmica se repite uniformemente en las estructuras espaciales de los cuerpos macrocósmicos como planetas, estrellas y galaxias. Esta ley afirma que la estructura de las partículas fundamentales que componen la materia es repetitiva y uniforme en todas las escalas, desde las partículas subatómicas hasta los cuerpos macrocósmicos como planetas, estrellas y galaxias. Sugiere que los mismos principios fundamentales rigen la estructura de la materia a todas las escalas. Volvamos a la analogía con las recetas y la cocina. Utilizando distintos ingredientes y combinándolos de diferentes maneras, el cocinero puede crear platos nuevos. Todos ellos serán distintos y pueden ser muy sencillos o muy complejos. Pero al crearlos, el cocinero sigue aplicando las mismas reglas y conocimientos básicos que tiene, ¿no? Y así, el universo también crea estructuras diferentes, desde átomos hasta planetas, estrellas y galaxias, pero sigue utilizando los mismos principios fundamentales para crear todas estas cosas. Así que esta ley sugiere que la estructura de las partículas fundamentales que componen la materia es repetitiva y uniforme en todas las escalas. Estas son las seis leyes fundamentales del universo, según la SBT. Y aunque no es aceptado por la ciencia convencional, sigue siendo un concepto bastante interesante. Dos imágenes cambian rápidamente ante tus ojos, nuestro enorme planeta y un vacío negro. La imagen de la Tierra se empequeñece por segundos. Te alejas de la nave espacial hacia un vacío infinito y no sabes qué hacer a continuación. La Estación Espacial Internacional vuela a cerca de 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Una caminata espacial es algo rutinario para los astronautas que trabajan allí. Hasta hoy, estos han pasado más de 11.000 horas en el Negro Abismo. Afortunadamente, durante todo este tiempo, nadie ha volado al espacio exterior y no ha regresado, como hemos visto en las películas. Pero por desgracia, los astronautas se enfrentan a otros peligros no menos terribles durante las caminatas espaciales. Uno de estos accidentes ocurrió en 1996. Eugene Cernan se puso una mochila propulsora y salió al espacio para realizar unas reparaciones. Esta mochila, que ayuda a los astronautas a controlar el vuelo en gravedad cero, se calentó mucho. Eugene se puso unos pantalones protectores especiales hechos de metal para protegerse de este calor. Pero la protección de los pantalones no funcionó cuando salió al espacio exterior. En lugar de alejar el calor de su cuerpo, los pantalones empezaron a calentarse. El traje era pesado e incómodo, como la armadura de un caballero. Le rozaba la piel y limitaba sus movimientos. Trabajar en gravedad cero es físicamente muy duro, pero Eugene también tuvo que lidiar con que todo su traje se calentara ese día. Dentro del traje espacial, se sentía como en un baño caliente. Las altas temperaturas y el duro trabajo provocaron sobresfuerzo, deshidratación y una grave pérdida de peso. Le sudaba la cara y las gotas de sudor lo cegaban. Durante esta caminata espacial, el astronauta perdió cerca de 6 kilogramos de peso. Otros astronautas acudieron a rescate y lo llevaron de vuelta a su nave espacial. Para reducir el sobrecalentamiento, lo rociaron con agua fría de una manguera. En cierto sentido, para salir a un espacio abierto infinitamente enorme, un astronauta debe ponerse un traje parecido a una jaula corporal. Otro incidente peligroso ocurrió en 1973. Dos astronautas, Pete Corrad y Joe Kerwin, salieron al espacio exterior para reparar un ala solar de la estación espacial Skylab. El ala no giraba y los astronautas intentaron moverla manualmente. Usando la fuerza, hicieron girar el ala atascada, pero esta los empujó. El empujón fue tan fuerte que tiró a ambos astronautas a un lado. No tuvieron tiempo de agarrarse a una superficie cercana, por lo que empezaron a volar hacia el espacio exterior. Afortunadamente, tenían cables de seguridad que no dejaron que los astronautas se alejaran definitivamente. Agarrándose a ellos, los muchachos volvieron a ponerse a salvo. En un traje espacial moderno normal, hay más de 10 capas protectoras. Un objeto así protege contra el frío y el calor extremos. Es resistente a los desgarros y no filtra humedad del exterior. Esta protección es necesaria para evitar la despresurización. Si aparece un pequeño pasaje entre el cuerpo y el espacio, todo el oxígeno empezará a salir del traje espacial. Cuanto más oxígeno pierda el traje, mayor será el vacío. Esto tiene consecuencias terribles, como la asfixia y el aumento del volumen corporal. Es como si comenzaras a inflarte desde adentro. En 2007, Rick Mastakio viajó al espacio exterior para hacer unas reparaciones. Por alguna razón, tenía un agujero en el guante izquierdo, junto al pulgar. Estaba en la capa exterior del guante. Pero lo peor era que el astronauta no se había dado cuenta. Siguió trabajando como si nada. Sin embargo, una capa dañada podía destruir la segunda. La segunda podía romper la tercera. Y así sucesivamente, hasta que el vacío llegara a la piel del astronauta. Rick debía trabajar seis horas en el espacio exterior, pero durante la cuarta hora se dio cuenta de que su traje espacial estaba dañado. El astronauta informó de ello al mando y recibió la orden urgente de regresar a la nave. Nunca supo cómo se produjo el agujero. En el interior de la Estación Espacial Internacional hay muchos productos químicos necesarios para trabajar en el espacio. Por ejemplo, el amoníaco que tiene la propiedad de congelar casi cualquier superficie. Esta escarcha química se utiliza para enfriar algunos componentes de la estación en caso de sobrecalentamiento. La fuga de esta sustancia en la EEI es prácticamente imposible. Esto es exactamente lo que el astronauta Robert Curvin oyó decir a los expertos durante el entrenamiento previo a su primer vuelo al espacio, pero este accidente le ocurrió en su primer paseo espacial en 2001. Robert estaba trabajando fuera de la estación espacial cuando se produjo una fuga de amoníaco. El líquido salpicó todo su traje. Una gruesa capa de hielo cubrió rápidamente el cristal. Robert no vio nada. Temía haberse roto algo, pero el accidente no fue culpa suya. Las capas protectoras del traje espacial no permitían que Robert se congelara, pero el amoníaco limitaba mucho sus movimientos. El principal problema era que no podía volver a la nave. El amoníaco podía entrar en la estación, lo que podría provocar una emergencia. Robert tuvo que permanecer en el espacio exterior durante una hora y media y esperar a que terminara la fuga. Después, pudo regresar con éxito a la estación. Para darnos cuenta de lo difícil que es trabajar en el espacio exterior, tenemos que entender que es un traje espacial. Pesa cerca de 130 kilogramos, tanto como un scooter. Las personas no sienten su peso en gravedad cero, pero sí las hace sudar. El astronauta Chris Hatfield lo describió diciendo que cada movimiento dentro del traje espacial encuentra resistencia. El traje te araña la piel, te aprieta los huesos y las articulaciones y te obliga a gastar el doble de energía en movimientos sencillos. En esas condiciones empiezas a sudar y se te humedecen los ojos. Esta humedad vuela dentro del casco y te ciega hasta que se evapora, pero si hay demasiada humedad puede poner en peligro la vida de un astronauta. Un caso así ocurrió en 2013 con el astronauta Luca Parmitano. Fue el espacio para medir algo fuera de la estación. En un momento dado sintió que se le mojaba la nuca, informó de ello a los demás y recibió la orden de regresar a la estación. Cuando Luca regresaba, tuvo que ponerse boca abajo. En cuanto lo hizo, le entró agua a borbotones en el casco. Le cubrió casi toda la cara. Luca no podía ver ni oír. Intentó informar del problema a la base, pero el agua le tapó la boca. Afortunadamente sus compañeros lo rescataron y lo ayudaron a volver a la estación. Cuando abrieron el casco, salió casi medio litro de agua de él. Los cables de los astronautas son una de las defensas más fiables para no salir flotando al espacio. Pero, ¿y si uno se rompiera por un fuerte empujón o porque el astronauta no lo fijó bien? Para mayor protección existe una mochila llamada SAFER o ayuda simplificada para rescate E.U.V.A. Es como una mochila propulsora. Libera gas de pequeños tubos y cambia la dirección de tu vuelo. Si estás girando en el espacio, la SAFER detiene y alinea tus movimientos. Incluso puedes tomar el control manual y volar usando un mando especial. La SAFER fue utilizada por primera vez en 1994, pero antes de que los ingenieros la crearan, existía la MMU o Unidad de Maniobra Tripulada. En 1984, el astronauta Bruce McCandless la utilizó por primera vez. Seguramente habrás visto esta famosa foto en la que flota en el espacio exterior sin cable. El problema era que Bruce era el primer probador de una mochila de este tipo. No estaba seguro al 100% de que sí funcionaría. Fue al espacio exterior y desenganchó el cable de sí mismo. No había nada más que le impidiera volar hacia el infinito abismo negro y su equipo no sería capaz de salvarlo. Imagínate lo aterrador que debió de ser. Afortunadamente, la jetpack funcionó. Sin embargo, después de tres misiones, la NASA decidió dejar de utilizar la MMU, ya que no era segura. Después, los ingenieros inventaron la SAFER. Las mochilas propulsoras y los cables son sistemas de seguridad fiables, pero la mayor protección para un astronauta en el espacio son sus habilidades. Cada astronauta tiene seis años de educación superior y varios más de formación. Pasan muchas horas entrenándose en realidad virtual con simulación de caminata espacial. Entrenan su cuerpo, su resistencia y su mente, ya que lo principal en una situación peligrosa en el espacio es no dejarse llevar por el pánico y mantener la calma. Hola, cazador de mitos. Hoy desmentiremos algunos mitos clásicos del espacio. Súbete al próximo transportador espacial para llegar al fondo de estas historias de una vez por todas. Imagínate esto. Estás flotando en el espacio saboreando una taza de delicioso chocolate caliente cuando te viene a la cabeza un pensamiento peculiar. Se puede gritar en el espacio y en caso afirmativo, ¿alguien oiría ese grito? Si has visto la película Alguien, ya sabes la respuesta. En el espacio exterior no se oyen los sonidos. No es que los sonidos no existan, es que no se escuchan. Nadie mejor que aclarar este mito que Chris Hatfield ha realizado un par de caminatas espaciales durante su vida como astronauta. Y una vez que estás ahí fuera, en la oscuridad del espacio no puedes oír nada. Todo lo que recibes es silencio, un completo silencio. Sin embargo, ahí no más hay una enorme bola de explosiones, también conocida como el sol. Pero no podemos oír esas explosiones porque no hay un medio a través del cual pueda viajar el sonido. Sería bastante incómodo para un astronauta oír todos los ruidos que se producen en el espacio exterior. Ahora imagina que estás surcando el espacio como si fueras un superhéroe futurista, cuando una estrella fugaz pasa a tu lado. Espera, ¿es realmente una estrella? No, las estrellas fugaces no son estrellas, son pequeñas rocas espaciales conocidas como meteoroides, que entran en la atmósfera de la Tierra y crean un impresionante espectáculo de luces. Y ya que estamos desmontando mitos, vayamos directamente a otros. Seguro habrás oído que los meteoritos chocan contra la Tierra en muy raras ocasiones, como aquel famoso que causó la extinción de los dinosaurios. Eso no es cierto. Los científicos estiman que unas 48 toneladas de material meteorítico cae sobre la Tierra cada día, pero casi todo este material se vaporiza en la atmósfera terrestre. La estela brillante que vemos en el cielo es lo que llamamos estrella fugaz. La próxima vez que pidas un deseo cuando veas una, recuerda que en realidad se trata de una roca de pequeño tamaño que viene del espacio. Después de todo, no es tan romántico. ¿Podemos o no podemos volar hacia la estratosfera en un globo aerostático? Parece que podemos. La estratosfera de la Tierra comienza relativamente cerca del suelo, a unos 11 o 12 kilómetros de la superficie, pero continúa un largo camino hacia arriba. Si quisieras volar hasta la estratosfera con algún tipo de globo, asegúrate de tener un buen equipo a mano. Necesitarás un traje especial y algunos aparatos para respirar, porque el aire empieza a escasear a medida que asciendes. Por supuesto, si llegas hasta arriba podrás obtener una imagen de la curvatura de la Tierra. Así que llévate un arnés pectoral donde puedas poner una buena cámara fotográfica. Y si lo transmites todo en directo, sería la primera vez que alguien lo hace. Imagina que han pasado 102 días desde que saliste de la Tierra. Te has adaptado bien a la vida en el espacio exterior, pero algo raro le está pasando a tu cuerpo. Te estás volviendo más alto. ¿Cómo es posible? No te preocupes, es completamente normal. En realidad no estás creciendo. Es lo que le ocurre a tu cuerpo cuando no está bajo el efecto de la gravedad. El organismo tiene un espacio natural entre las vértebras y las articulaciones. En la Tierra, este espacio está casi completamente comprimido debido a la fuerza de gravedad. Pero en el espacio el cuerpo se libera de la fuerza de empuje de la gravedad y empieza a estirarse cada vez más. Así que sí, los astronautas pueden crecer hasta un 3% cuando están en misiones largas. Y he aquí una curiosidad. La NASA lo tiene todo previsto cuando confecciona los trajes espaciales, por supuesto. De este modo, los astronautas siempre tendrán espacio extra en sus trajes. Una vez que estén de vuelta en la Tierra, el efecto antigravedad desaparecerá. Así que tal vez pasen unos días vistiendo pantalones capriantes de que su cuerpo vuelva a la normalidad. ¿Qué pasaría si la puerta de un avión se abriera de golpe en pleno vuelo y un montón de pasajeros fueran succionados por la atmósfera como plumas voladoras? Bueno, apuesto a que alguna vez te preguntaste lo mismo al entrar en un avión. Ahora imagínate si esto ocurriera en el espacio exterior. Se cree que si un astronauta es expulsado de una escotilla, se calcinaría. Prepárate porque no solo es cierto, sino que la realidad es mucho peor. Según el astronauta Chris Hatfield, esto es lo que pasaría. La parte de tu cuerpo que está a la sombra del sol experimentaría temperaturas de 250 grados bajo cero, mientras que la parte que recibe la luz del sol ardería a unos 250 grados. Tus pulmones colapsarían y tu sangre empezaría a hervir como agua para el té. Así que te quemarías, te congelarías, perderías la capacidad de respirar y comenzarías a hervir. ¡Caramba! ¿Cuántas veces has oído que los astronautas tienen que hacer ejercicio cada segundo del día para no desmayarse? Este es un completo mito. ¿Recuerdas que antes hablamos de la gravedad? Debido a la falta de gravedad en el espacio exterior, nuestro cuerpo no tiene que hacer ningún trabajo pesado, el torso no tiene que soportar el peso de la cabeza y no hace falta hacer ningún esfuerzo para mover las piernas porque no se puede caminar en el espacio. Ahora imagina vivir así durante seis meses o incluso un año. Tus músculos podrían convertirse en gelatina. Por eso los astronautas hacen ejercicio, se atan y corren en una cinta o levantan pesas en una máquina especial. Así sus músculos no notan demasiado la falta de gravedad, pero principalmente necesitan mantenerse tratados. Si yo fuera astronauta, le preguntaría a la NASA si puedo llevarme mi botella de agua especial. Seguramente habrás oído que el espacio vuele a filete quemado o a salsa barbacoa. Aunque suena absurdo, este mito es más cierto que falso. Los astronautas obviamente no pueden oler el espacio cuando están allí porque no se quitan el casco. Vuelen el espacio una vez que el vehículo espacial se acopla y abren la escotilla. Al parecer lo que causa este olor es la presencia de hidrocarburos que flotan en el espacio. ¿Quién lo hubiera dicho? A ver, te haré una pregunta. ¿De verdad crees que si los astronautas vuelan a la velocidad de la luz no envejecerán ni un segundo? Sabía que dirías que no. Aclaremos algunas cosas. En primer lugar, no hemos descubierto cómo hacer funcionar vehículos a la velocidad de la luz. Esto requeriría una inmensa cantidad de energía y no tenemos la tecnología para hacerlo. En segundo lugar, aunque consiguieramos enviar a un ser humano dentro de una nave espacial que viajara a la velocidad de la luz, esta persona seguiría envejeciendo. Envejecería de forma diferente de los que se quedan en la Tierra, eso es un hecho, pero seguiría envejeciendo. ¿De verdad crees que existe la inmortalidad? No. Si has visto Avatar 1, seguro que recuerdas que los humanos consiguieron llegar a Pandora porque viajaron en criosueño. En otras palabras, congelaron su cuerpo, lo metieron en una criocama y viajaron durante años sin envejecer. Sí, esto suena increíble, pero aún no tenemos la tecnología para hacerlo. Nuestro cuerpo está hecho principalmente de agua, ¿verdad? Y cuando congelas el agua, se expande. Por eso nunca debes olvidarte las latas de refresco en el congelador. Ahora mismo, si congeláramos el cuerpo de una persona, el agua de su interior se expandería dañando tejidos y órganos. Así que no, no podemos generar un criosueño para hacer un viaje intereselar. Al menos todavía no. Y aquí una idea interesante. ¿Qué pasaría si un astronauta llevara un dron a una de sus caminatas espaciales? A menos que sea un dron diseñado por la NASA, se congelaría y ardería como los humanos si salieran al espacio sin traje. Pero bueno, al menos podemos soñar, ¿no? El calor del sol está bajo nuestros pies. Los científicos han descubierto que el núcleo de la Tierra está tan caliente como la superficie del Sol, unos 6.000 grados. Una de las razones por la que está tan increíblemente caliente ahí abajo es porque la Tierra sigue desprendiendo el calor de cuando se formó hace miles de millones de años. Además, según una teoría, cuando un objeto tan grande como Marte chocó con la joven Tierra, no solo dio como resultado la formación de la Luna, sino que también fundió la superficie del planeta. Es probable que gran parte de ese calor extra siga almacenado en el interior del núcleo. Pero no hay que preocuparse. Nos resulta más difícil acceder al núcleo del planeta que sondear la superficie de Plutón. De hecho, lo más probable es que nunca desarrollemos una tecnología que pueda llegar físicamente hasta el núcleo. En la Luna no hay aire. Pero entonces, ¿cómo puede ocurrir allí la oxidación? Los científicos han descubierto la presencia de hematita en la Luna, y ese es un tipo de óxido. Un instrumento especial de investigación de la NASA examinó la luz reflejada en su superficie. Resultó que la composición de los polos del satélite era muy diferente a la del resto. La superficie de la Luna está salpicada de rocas ricas en hierro. Pero sin oxígeno ni agua líquida, el óxido no puede aparecer. Los vientos solares contribuyen al misterio. Bombardean la Luna con hidrógeno. Y el hidrógeno hace mucho más difícil la formación de hematitas. Aunque la Luna no tiene atmósfera, todavía tiene algunos rastros de oxígeno. Su fuente es la atmósfera superior de nuestro planeta. La Tierra también protege a la Luna de casi el 100% de los vientos solares, aunque no todo el tiempo. Y aunque nuestro satélite natural está totalmente seco, podría haber hielo en los cráteres que se encuentran donde no da el Sol. Un día en Urano dura 17 horas, 14 minutos y 24 segundos. Pero capta esto. El planeta tiene una inclinación de unos 98 grados y eso hace que una estación en el gigante gaseoso dure 21 años terrestres. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos. En los próximos 30 a 50 millones de años, las fuerzas gravitacionales de Marte desgarrarán a Phobos y probablemente se formará un anillo alrededor del planeta. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. En el centro hay un núcleo que ocupa el 15% de su volumen. Consta de dos partes, el núcleo externo y el interno. El núcleo interno es una bola sólida hecha de hierro y níquel. Su radio es de 1.200 kilómetros, lo que supone el 20% de todo el radio de la Tierra y el 80% del radio de la Luna. El núcleo exterior de 2.400 kilómetros de espesor es líquido. También se compone de hierro y níquel, pero no está bajo la suficiente presión como para ser sólido. Marte alberga el mayor volcán del sistema solar. Aunque hoy en día todo parece estar en calma en el planeta rojo, en el pasado algún tipo de fuerza hizo que se formaran y entraran en erupción volcanes enormes. Uno de estos volcanes es el Monte Olimpo. Tiene 26 kilómetros de altura, lo que equivale a tres montes Everest, y 600 kilómetros de ancho, lo que lo hace del tamaño de Arizona. El volcán alcanzó un tamaño tan gigantesco debido a la débil gravedad de Marte y a la falta de movimiento de placas tectónicas. La gravedad no es la misma en todas partes. Las rocas, los metales y otros minerales y sustancias que componen nuestro planeta están más compactados en el suelo en algunos lugares que en otros. Esto tiene consecuencias sorprendentes. La gravedad varía ligeramente según el lugar en el que te encuentres. Uno pesa un 0,5% menos de pie en el ecuador que en los polos. En la mayoría de los casos, se trata de una diferencia de menos de medio kilogramo. La altura a la que te encuentres también influye, así que si estuvieras en la cima del Monte Everest, también pesarías ligeramente menos. Solo no mires hacia abajo. El ser vivo más resistente de la Tierra es tan pequeño que no puedes verlo. Los osos de agua, también conocidos como tardígrados, son unas simpáticas criaturas con ocho patas y cabeza aplastada que miden menos de medio milímetro. A pesar de su tamaño microscópico, pueden sobrevivir en cualquier lugar. Prefieren los trozos de musgo húmedo o el fondo de un lago, pero no se quejan si se los coloca en un lugar muy incómodo. Pueden soportar un frío extremo y un calor increíble y sobrevivir tanto a la enorme presión como a la alta radiación. En una ocasión, algunos ositos lograron sobrevivir sin protección en el espacio exterior por 10 días sin ningún problema. Eso sí que es duro. Para hacer frente a todo esto, se enrollan formando una bola e hibernan, lo que reduce su necesidad de oxígeno y alimento. La gravedad de la Luna equivale al 17% de la terrestre. Si en nuestro planeta pesas 90 kilogramos, en la Luna tu peso se reduciría a apenas 15 kilogramos. También podrías llevar cosas seis veces más pesadas que las que puedes cargar en la Tierra. Además, aunque caminar por la superficie lunar es fácil, también es más peligroso. Tus pies, dentro de un pesado traje espacial, se hundirían en el suelo lunar hasta 15 centímetros de profundidad. Pero imaginemos que decides saltar en lugar de hacer las tediosas caminatas. En ese caso, probablemente perderías el control de tus saltos en poco tiempo. Además, la superficie de la Luna está plagada de cráteres profundos. Sería una hazaña difícil evitarlos todos. Puedes ver eclipses solares porque aunque la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, también está 400 veces más cerca de la Tierra, así que es perfectamente capaz de tapar la estrella y oscurecerla. Pero dentro de 50 millones de años, yo ya no estaré en ese entonces, la Luna no podrá bloquear al Sol por completo debido a que la órbita del satélite cambia lentamente. Un traje espacial completo de la NASA cuesta unos increíbles 12 millones de dólares. Sí, puedo creerlo. El 70% de esta cuantiosa suma corresponde al módulo de control y a la mochila. En el centro mismo de Urano hay un núcleo rocoso, pequeño, apenas la mitad de la masa de la Tierra. En comparación con otros planetas, el núcleo de Urano es bastante frío, 5.000 grados. Un manto de hielo rodea el núcleo sólido y es la mayor parte del planeta, cerca del 80%. Además, no es el hielo en el que se podría pensar. Es un fluido denso y caliente compuesto por agua, hielo de amoníaco y metano, considerado a veces un océano de agua y amoníaco. La atmósfera de Urano está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, pero tiene un color verde a su lado debido al gas metano que absorbe la luz roja. El océano de Júpiter es más grande que cualquier otro del sistema solar, pero a diferencia de los océanos de la Tierra, no está hecho de agua, sino de hidrógeno metálico. Su profundidad es de unos alucinantes 40.000 kilómetros, lo que equivale a la distancia que hay alrededor de la Tierra. Venus es un campeón en cuanto a volcanes. El planeta tiene unos 1.600 volcanes importantes, pero no se sabe si alguno de ellos está en actividad. Hay un agujero negro supermasivo a 250 millones de años luz de nosotros. Su zumbido es el más profundo que se ha detectado en cualquier objeto del universo. Es 57 octavos más bajo que el 2 central de tu piano. Eso es mil billones de veces más profundo de lo que podemos oír. Mercurio tiene unos cuantos miles de millones de años. En el 2016, los científicos descubrieron algunas anomalías en la superficie del planeta que mostraban que se estaba reduciendo. Luego de investigar, descubrieron que Mercurio no había terminado de enfriarse. Hay planetas que no están ligados a ninguna órbita estelar y vagan sin rumbo por el espacio exterior. Entre los objetos espaciales de aspecto más espectacular están los púlsares, que son un tipo de estrella de neutrones. Expulsan parte de su material casi a la velocidad de la luz. Los púlsares normales giran a una velocidad razonable de entre una décima y sesenta veces por segundo. Pero los púlsares de milisegundos pueden girar a una impresionante velocidad de 700 veces por segundo, que es demasiado rápido para lo que puede procesar el ojo humano. Al girar, emiten un haz de radiación desde su eje que se parece a la luz de un faro. Los astrónomos pueden notar los púlsares cuando están orientados hacia la Tierra, ya que parece una luz que brilla sobre nuestro planeta. Cuando la luz brilla en otro lugar, el pulsar no puede verse. Nuestro Sol es increíblemente gigante. ¿Quieres una prueba? El 99,86% de toda la masa del Sistema Solar es la masa del Sol, en concreto el hidrógeno y el helio que lo componen. El 0,14% restante es la masa de los ocho planetas del Sistema Solar. Los anillos de Saturno son muy finos en comparación con su tamaño. Si tuviéramos un modelo a escala del planeta de un metro de ancho, los anillos serían 10.000 veces más finos que una hoja de afeitar. Aunque Venus es el planeta más caliente de nuestro Sistema Solar, tiene nieve, pero no la que uno espera. Nieva metales y llueve ácido. No es un buen lugar para ir de vacaciones. ¡Todos a bordo! Este es el crucero intergaláctico. El destino de tu billete es un recorrido por el grupo local de galaxias, que incluye las galaxias de Magallanes, Grande y Pequeña, la Nebulosa de Orión, las galaxias Andrómeda y del Triángulo y algunas sorpresas intermedias. Boletos, por favor. Ten en cuenta que puedes experimentar una ligera sensación de hormigueo a medida que avanzamos en el hiperespacio. La nave y todo lo que hay en ella está pasando por un campo de fase dimensional. No hay nada de qué preocuparse. El hormigueo pasa rápidamente. Pasajeros, nos dirigimos hacia la latitud galáctica de 180 grados. Norte, como los terrarianos están acostumbrados a llamarlo. Nuestro primer elemento principal de interés será una intensa región de deformación estelar conocida como M42, la Nebulosa de Orión. Pero primero, un regalo especial del capitán que no está en el itinerario anunciado. La Nebulosa Cabeza de Caballo. Está al lado de Vavor. Eso queda a la izquierda, chicos. Su designación es M43. La estrella, recién nacida en la parte superior de la cabeza del caballo, tiene un fuerte viento solar que está deformando la forma de la nube nebular. Mírala bien ahora, porque en unos pocos miles de años, esos gases serán completamente arrastrados por la nebulosa con forma de estrella que formó nuestro Sol. Sí, desapareció hace mucho, excepto por los gases nebulares capturados por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Bien, ahora una de nuestras jóvenes exploradoras hace una pregunta. ¿Qué significa la M en M42 y M43? Bueno, jovencita, la M significa Messier, pronunciado Messier, no Messier. Charles Messier, para ser precisos, fue un astrónomo francés del siglo XVIII. Publicó un catálogo de 110 objetos borrosos vistos a través de un telescopio primitivo. La Nebulosa Cabeza de Caballo era la número 43 en su lista. Veremos más M a medida que continuemos nuestro recorrido. Atentos, estamos llegando a la Nebulosa de Orión. Los gases en la Nebulosa pueden parecer menos coloridos de lo que esperas. Esto se debe a que estamos acostumbrados a ver fotos telescópicas de larga exposición e imágenes mejoradas diseñadas para resaltar los diferentes gases de la Nebulosa. ¿Puedo sugerirte que uses el par de anteojos polarizados que vienen con tu paquete de bienvenidas si quieres mejorar tu experiencia? ¡Adentro vamos! Menos mal que estamos en el hiperespacio. A medida que nos acercamos al cúmulo del trapecio en el centro de la brillante estrella ZC envía un viento solar a 8 millones de kilómetros por hora. Esculpe toda la nube de gas y polvo, creando ondas de choque que comprimen las estrellas cercanas. ZC es una megaestrella, 200 mil veces más brillante que el Sol. Se convertirá en supernova en aproximadamente un millón de años. No estaré aquí para entonces. El oxígeno, el hidrógeno y el azufre brillan en estados ionizados como una bombilla de luz fluorescente. Oxígeno de azul, hidrógeno de rojo y un poco de verde. Y el azufre y el polvo brillan de amarillo anaranjado. A medida que salimos de la Nebulosa de Orión y nos elevamos por encima del plano galáctico, los brazos espirales de la Vía Láctea son visibles. Nuestro Sol, que no se puede distinguir desde esta altura sobre la galaxia, está en el brazo de Orión, que se encuentra entre el brazo exterior de Perseo y el brazo interior de Sagitario. Observa que el centro de la Vía Láctea contiene una barra magnética brillante que juega un papel esencial en la formación de las estrellas. Más del 70% de las galaxias cercanas incluyen barras magnéticas. Es un signo de una galaxia madura. Solo el 20% de las galaxias distantes contienen barras magnéticas en sus núcleos. Lo que me recuerda, pasajeros, el bar de jugos ya está abierto. Nuestro servidor H1 tomará sus órdenes. Esa es la galaxia de Andrómeda, que está muy, muy lejos hacia el lado de Babor. Pero quisiera llamar tu atención sobre las muchas galaxias enanas, más de 40, que pueblan nuestro vecindario galáctico. Nos dirigimos aún ahora, la Gran Nube de Magallanes, LMC para los astrónomos. Es una galaxia satélite enana irregular de la Vía Láctea que contiene alrededor de 30 mil millones de estrellas con una región dinámica de formación de estrellas llamada Nebulosa de la Tarántula, por la que navegaremos en breve. Por supuesto, si hay una Gran Nube de Magallanes, debe haber una pequeña Nube de Magallanes, SMC. Ahí está, debajo y a la izquierda de la LMC. La Vía Láctea eventualmente ingerirá ambas galaxias enanas. Algunos prefieren la palabra acrecentar, pero el resultado es el mismo. Si vuelves a usar tus anteojos polarizados, puedes ver que la LMC ha eliminado una enorme cantidad de gas de la SMC, ya que han interactuado gravitacionalmente durante millones de años. Oye, sé todo sobre gases. Nos dirigimos fuera de la Vía Láctea a una distancia de unos 50 kiloparsecs. Eso es 50 mil parsecs o unos 163 mil años luz. ¿Qué es un parsec? No, no es jerga para par de segundos, pero casi. Un parsec son aproximadamente 3,26 años luz. Un año luz es aproximadamente 9,46 trillones de kilómetros. Parsec es una combinación de dos palabras, paralaje y segundo. Paralaje es el cambio que parece hacer un objeto cuando se ve desde dos perspectivas diferentes. Al mirar un objeto con el ojo izquierdo y luego con el ojo derecho, verás que el objeto parece cambiar de lugar. Eso es paralaje. Cuando se fotografía un objeto astronómico con la Tierra en un lado del Sol y luego nuevamente seis meses después en el otro lado del Sol, el cambio se puede medir en grados de arco, o minutos de arco, o segundos de arco, hasta milisegundos de arco. Eso es un par segundo de paralaje de un segundo de arco, que resulta ser alrededor de 3,26 años luz. Dado que no se puede medir un año luz con una regla o una cinta métrica, los parsecs son la forma científica de saber la distancia a una estrella o un objeto intragaláctico. Cuanto mayor es el paralaje, más cerca está el objeto. Cuanto menor, más lejos está. Justo enfrente, en el corazón de la nebulosa de la tarántula, se encuentra el cúmulo estelar R-136. Dentro de una distancia de un año luz, hay más de 40 estrellas, cada una con una masa de más de 50 veces la del Sol. Comparativamente, no hay una sola estrella dentro de los cuatro años luz de nuestra estrella natal. Sol. Y eso es algo bueno. Puedes ver la supernova 1987A aproximadamente a las dos en punto. Una estrella gigante azul cien mil veces más brillante que el Sol experimentó una implosión central, lo que resultó en una supernova tipo 2, cien millones de veces más brillante que el Sol. Ha dejado atrás una estrella de neutrones nublada en polvo y gas y una espectacular exhibición de fuegos artificiales. 1987A, en la gran nube de Magallanes, es la supernova más cercana a la Tierra desde 1604, que ocurrió en la Vía Láctea a unos 20 mil años luz de la Tierra. Fue visible durante el día durante unas dos semanas, más o menos. Después de que 1987A se convirtiera en una supernova porque era una estrella gigante azul. Ha aumentado la especulación de que la estrella gigante azul Rigel, la estrella del pie de la constelación de Orión, podría convertirse en supernova en un futuro no muy lejano. O ya se ha convertido en supernova. Rigel está aproximadamente a 860 años luz de la Tierra, por lo que cualquier cosa que le suceda tardará unos 860 años en notarse en la Tierra. La supernova 1987A expulsó los elementos pesados como el cobalto, el níquel y el hierro, y los silicatos más livianos hacia la nebulosa tarántula donde formarán los componentes básicos de las estrellas y los planetas. Nuestro servidor ahora ofrece bocadillos con temas espaciales. ¿Puedo recomendar las bolitas de algodón de azúcar de Júpiter para los niños a bordo? Recuerda, lo sé todo sobre gases. La próxima parada es la galaxia de Andrómeda y sus alrededores. Observa su halo cuando dejamos atrás la Vía Láctea y sus 300 mil millones de estrellas. Hasta 150 cúmulos globulares residen en el halo galáctico. Orbitan hacia abajo y a través del disco galáctico y contienen algunas de las estrellas más antiguas del universo. Como llegaron aquí, a nuestra galaxia natal, es un tema de intenso estudio. Notarás a NGC 6822, una galaxia enana irregular a estribor. NGC son iniciales en inglés de nuevo catálogo general de objetos astronómicos. Uno pensaría que habría un viejo catálogo general, pero no lo hubo. Solo un catálogo nuevo. Hay, sin embargo, un nuevo catálogo general revisado al que los astrónomos se refieren regularmente. Todo aclarado, ¿no? Cuando pasemos por NGC 6822, notarás que comienza a formarse una barra magnética y parches brillantes de formación de nuevas estrellas. Esta galaxia fue descubierta en 1884 por E. E. Barnard y se le llama Galaxia de Barnard. El señor Barnard era todo un observador astronómico. Tiene un cráter en la luna que lleva su nombre, uno en Marte, un área en la luna Ganímedes de Júpiter, un planeta menor, 819, Barnardiana, y la estrella con el movimiento más rápido en el cielo, la estrella de Barnard. No muchas personas tienen su nombre estampado en el espacio como Edward Emerson Barnard. Acercándose a la gigante galaxia de Andrómeda con su billón de estrellas, bordearemos su borde occidental y visitaremos una de las galaxias compañeras enanas de la enorme galaxia M110 o NGC 205. ¿Sí? También tiene dos designaciones. Elige tu opción. La primera de su tipo, una galaxia esferoidal enana de aproximadamente 3.500 millones de masas solares. M110 o NGC 205 si prefieres. Tiene ocho cúmulos globulares cerca de su núcleo. También será tragada o acrecentada, si lo prefieres, por la galaxia de Andrómeda. Es posible que ya haya sido despojada de gran parte de sus estrellas y gas. Un punto resaltado por la falta general de información estelar de M110. ¿Todos se divierten? Y ahora, nuestra última parada. M33, la galaxia del Triángulo. La tercera y última galaxia espiral de nuestro grupo local ubicada en la pequeña constelación de Triángulo. Triángulo, en latín. ¿Adivinaste? M33 tiene aproximadamente la mitad del tamaño de la Vía Láctea. La galaxia Triángulo está a 2,7 millones de años luz de la Tierra, pero está mucho más cerca de la galaxia de Andrómeda y se está moviendo hacia ella. Si las dos galaxias espirales chocan, puede alterar el curso de la galaxia de Andrómeda y evitar la colisión prevista con la Vía Láctea. Ojalá. Ahora, un mensaje importante. Serviremos la cena en nuestro viaje de regreso a la Tierra. Hay una opción de pollo o pescado. Esperamos que hayas disfrutado del viaje. Oye, si llenas nuestras encuestas y nos das 5 estrellas, también podrás comer postre. Un objeto que pesa miles de millones de veces la masa de nuestro Sol debe ser fácil de encontrar, ¿verdad? Pues no. Por desgracia, puede que no sea tan sencillo, como en el caso de un desaparecido agujero negro. Pero viajemos al cúmulo de galaxias Abel 2261, que alberga un agujero negro supermasivo en su centro. O al menos, ahí es donde se supone que está. El principal problema es que este gigantesco fenómeno espacial no se encuentra por ninguna parte. Los agujeros negro supermasivos son megamonstruos que se agitan lentamente en el centro de sus galaxias. Reúnen tremendas nubes de gas y polvo a su alrededor, lo que hace que se hinchen hasta alcanzar tamaños que la mente humana no puede ni empezar a imaginar. Si un agujero negro supermasivo, como el que habita en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se acercara lo más mínimo a nuestro Sistema Solar, estaríamos condenados. La distancia entre esta enorme cosa y la Tierra podría ser de varias decenas de años luz y aún así causaría estragos en nuestro planeta. La Tierra, junto con otras cosas que componen el Sistema Solar, sería arrastrada hacia la órbita del agujero negro y condenada a girar a su alrededor durante toda la eternidad o más. ¿Quién sabe, verdad? Así que es bueno que esos monstruos se mantengan alejados de nosotros por el momento. Veamos qué ha ocurrido con ese agujero negro supermasivo fugitivo de ese gigantesco cúmulo de galaxias situado a unos 2.700 millones de años de nuestro planeta. Los científicos han estado buscándolo con la ayuda del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y el Telescopio Espacial Hubble, pero hasta ahora no ha habido ningún resultado. El principal problema para encontrar un agujero negro es que es... negro. Y el espacio, lo adivinaste, también es negro. Por tanto, no hay ningún contraste que pueda ayudar a los astrónomos a detectar el agujero. Pero los científicos aún no se han rendido. Al fin y al cabo, disponen de muchas otras tecnologías para encontrar agujeros negros, grandes y pequeños en la inmensidad del espacio. Algunos de estos métodos consisten en observar las estrellas que orbitan alrededor de ellos. A veces se trata de una débil señal de ondas gravitacionales que se produce cuando dos agujeros negros chocan. Pero la técnica más fiable consiste en observar el polvo y el gas que caen hacia su perdición. El caso es que los agujeros negros tienen una gravedad demencial. Por eso, las regiones del espacio que los rodean suelen ser un poco caóticas. El gas y el polvo son arrastrados hacia el abismo sin fondo, comprimiéndose y calentándose. En el proceso, se libera un torrente de radiación de rayos X. Por ello, los astrónomos buscan fuentes de rayos X extremadamente brillantes en el universo. Lo más probable es que se trate de los últimos estertores de gigantescos cúmulos de materia antes de desaparecer en un agujero negro. Entonces, ¿por qué los científicos no encuentran esas señales de rayos X dejadas por el agujero negro de Abel 2261? Una de las cosas más misteriosas de su desaparición es que los radiotelescopios han detectado indicios de enormes penachos de material supercaliente lanzados en algún momento de los últimos 50 millones de años. Lo más probable es que éstos fueran provocados por un gran agujero negro, que hoy en día no se encuentra por ninguna parte. Así que, de momento, sólo podemos hacer conjeturas. Tal vez dos agujeros negros de tamaño medio colisionaron empujando al gigante recién fusionado fuera del centro de la galaxia. Las observaciones de las estrellas de esa galaxia han mostrado un cúmulo de material denso a unos miles de años luz de su núcleo. Tal vez se trate del agujero negro fugitivo, pero, por desgracia, no hay señales de rayos X procedentes de él. O puede que el agujero siga ahí, en el lugar que le corresponde, pero está, ya sabes, durmiendo. Si no recibe un nuevo suministro de gas y polvo, no tiene nada de qué alimentarse. Como resultado, no puede liberar una avalancha de rayos X. Pero, una vez más, la respuesta, no molestar el agujero negro está durmiendo, no es muy satisfactoria. ¿Por qué no recibe su alimento espacial? ¿Qué ocurrió hace 50 millones de años? ¿Qué es esa masa de materia que se aleja a toda velocidad del centro de la galaxia? Tantas preguntas y ninguna respuesta hasta ahora. Al menos sabemos cómo son los agujeros negros. Bueno, más o menos. En realidad es la sombra del horizonte de sucesos de un agujero negro visible contra el material supercaliente brillante que cae dentro del agujero. La primera foto de un agujero negro apareció en 2019, pero los datos para su creación se recopilaron en 2017. Un equipo internacional formado por más de 200 astrónomos tardó dos años en ensamblar la imagen. Podemos admirar este asombroso fenómeno espacial gracias a una vasta red mundial de telescopios denominada Event Horizon Telescope Collaboration o simplemente EHT. ¿Por qué ese nombre? La cuestión es que el horizonte de sucesos es un punto de no retorno en las afueras de un agujero negro. En cualquier caso, para captar la primera imagen de un agujero negro, los científicos crearon un telescopio virtual que resultó tan grande como nuestro planeta combinando la potencia de ocho potentes radiotelescopios. Pero no fue una hazaña fácil. Los investigadores apuntaron simultáneamente los telescopios en un orden planificado con la ayuda de relojes atómicos precisos ajustados en cada uno de ellos. Además, para reducir al mínimo las posibilidades de lluvia y mal tiempo, construyeron los telescopios en regiones muy secas, como el desierto de Atacama, Chile y el Polo Sur. Cada día de observación, el telescopio recoge unos 350 terabytes de datos. Eso es 10 veces la cantidad de información que se recoge cada día en el gran colisionador de ladrones. Pero hablemos más de los agujeros negros propiamente dichos. Existen los estelares, más pequeños pero aún más peligrosos que sus compañeros supermasivos. Aparecen cuando las estrellas que se han quedado sin su alimento estelar caen dentro de sí mismas. Si una estrella era lo suficientemente grande, sigue comprimiéndose y comprimiéndose un poco más, ¡y voilà! Nace un bebé agujero negro estelar. Pero incluso si llamo pequeño a un agujero así, sigue siendo entre cinco y varias decenas de veces más pesado que el Sol. A diferencia de sus hermanos masivos, los hipotéticos mini agujeros negros podrían ser realmente diminutos, no más grandes que un átomo. Aún así, uno solo minúsculo tendría la masa de mil todoterrenos. Una teoría afirma que podrían haberse creado toneladas de nitroagujeros negros justo después del Big Bang y del comienzo del universo. Algunos científicos incluso afirman que un par de mini agujeros negros atraviesan nuestro planeta cada día. Hay un agujero negro supermasivo en medio de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se llama Sagitario A estrella y pesa 4,3 millones de veces más que el Sol. Y no, no vamos a ser arrastrados hacia él. Está a más de 26 mil años luz de la Tierra, demasiado lejos para influir en nuestro planeta. Por cierto, recientemente los astrónomos han descubierto que este agujero negro supermasivo podría estar… ¡goteando! Si es cierto, probablemente significa que Sagitario A estrella no es un gigante dormido como se pensaba. Podría seguir activo. Y la fuga registrada por los científicos podría ser el hipo del agujero mientras traga nubes de gas. Quizá deberíamos hacer eructar a este bebé. Si alguna vez te encuentras cerca de un agujero negro, prepárate para que el tiempo se ralentice considerablemente. Puede que te funcione si no estás ansioso por envejecer. Eso sí, no te dejes arrastrar hacia el punto de no retorno. Otro de los peligros de estar cerca de un agujero negro es que empiece a comportarse como un enorme volcán galáctico. De vez en cuando, estos entran en erupción. Pero en lugar de escupir lava, producen enormes cantidades de energía y ocasionan enormes agujeros en el material y el gas circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los mayores cráteres del universo. Los radiotelescopios y los telescopios de rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo una rabieta hace muchos, muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias situado a unos 390 millones de años luz de la Tierra. En el cráter que dejó, que en realidad era un agujero perforado en el gas caliente del cúmulo, cabrían 15 galaxias de la Vía Láctea. ¡Alucinante! De acuerdo, ya me voy. Estamos viajando mil años luz desde nuestro planeta hasta un sistema solar desconocido. Aquí hay dos estrellas brillantes orbitando cerca una de la otra. Pero aquí también hay una cosa pequeña pero muy masiva. Un agujero negro. Estos objetos son misteriosos y peligrosos. Son capaces de tragarse todo nuestro mundo en un segundo sin siquiera darse cuenta. Aún más, pueden destrozar a una estrella enorme como nuestro Sol. Y son estos gigantes los que normalmente se encuentran en el centro de las galaxias. Son tan pesados que su gravedad mantiene innumerables estrellas, planetas y polvo de estrellas a su alrededor. Pueden pesar millones o incluso miles de millones de veces más que nuestro Sol. Y ahora estás de vuelta en tierra en una plataforma de lanzamiento de cohetes. Todo en lo que puedes pensar es en contener la respiración y saltar al corazón de esa perla negra. Pero no tienes que contener la respiración porque estarás en un traje espacial. Y el oxígeno está incluido, sin cargo. Además, es probable que nunca llegues al agujero negro. Un viaje tan lejos con la tecnología que tenemos ahora tomaría decenas de miles de años. Entonces regresas a tu garaje donde escondiste tu hipercohete, que te llevará al agujero negro en segundos. ¡Boom! Y estás al lado de dos estrellas y un agujero negro. Lo primero que notas es que los agujeros negros no son tan negros. Su fuerza gravitacional atrae no solo a los objetos, sino incluso a la luz misma. Esto hace que el agujero sea invisible. Solo puedes ver un anillo brillante a su alrededor que se llama horizonte de eventos. Consiste en luz retorcida, polvo caliente, plasma y pedazos de asteroides que también están atrapados allí. Así que el horizonte de sucesos es el primer obstáculo a superar. Bien, ponte tu mochila propulsora, abre la puerta de tu cohete y salta hacia el agujero negro. La fuerza de la gravedad comienza a traerte rápidamente hacia ella. El traje espacial te protege de las enormes temperaturas y niveles de radiación en el horizonte de eventos. El equipo de protección convencional difícilmente te ayudaría. Así que le agradeces a tu papá por esconder este traje protector superpoderoso también en tu garaje. Empiezas a sentir que tu cuerpo se estira desagradablemente. El problema es que la gravedad aumenta cada centímetro más cerca del centro del agujero negro. Y es mucho más fuerte en tu cabeza que en tus pies. Tu cuerpo comienza a estirarse como espagueti. Por eso se llama espaguetificación. Ningún traje puede protegerte de eso y no hay una sola nave espacial que pueda soportar ese tipo de tensión. Bueno, este fue un video corto. Bien, 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 rebobinemos al momento antes del salto. Te das cuenta de que para llegar al corazón del agujero negro y sobrevivir no necesitas un equipo mejorado, sino otro agujero negro. Y es el tamaño y el peso lo que importa aquí. Teóricamente puedes sobrevivir cayendo en un agujero negro supermasivo. Se trata del ancho del horizonte de eventos del agujero negro. Cuando un agujero es pequeño, aproximadamente del peso de nuestro sol, el horizonte de sucesos también lo es. Y luego su borde está notablemente cerca del centro de la fuerza gravitacional anormal. Lo que te haría es tirarte rápida y brutalmente. Pero si el horizonte de eventos es ancho, está más lejos del centro de la fuerza gravitacional. Entonces la diferencia de gravedad que presiona tu cabeza y tus pies será inexistente. Por lo tanto, si tienes suficiente aire en tu traje espacial, puedes sobrevivir a ese viaje. Así que debes elegir un agujero negro supermasivo. Vamos a ver. ¿Uno en el centro de la Vía Láctea? No, hay demasiado plasma caliente y escombros a su alrededor. Necesitas un agujero negro completamente aislado para un salto como este. En algún lugar del espacio oscuro, donde no ha tenido tiempo de recoger los escombros de los mundos vecinos a su alrededor. Rápidamente abres tu mapa espacial y encuentras un agujero negro. Un viaje más rápido que la luz y has llegado. ¡Ahí está! Una enorme nada oscura. Solo hay luz distorsionada de estrellas y galaxias distantes en su horizonte de eventos. Para probar tu teoría, le arrojas un maniquí. Se acerca al agujero negro y luego se detiene. Pero es solo una ilusión. El agujero negro es tan pesado que puede deformar tanto el espacio como el tiempo. Entonces para el observador, el maniquí está congelado en el horizonte de eventos, pero hace mucho tiempo que entró en él. El maniquí no se espaguetizó como tú cuando caíste en un pequeño agujero negro, así que ahora saltas con confianza en él. Recuerda que, aunque te sientas bien, sigue siendo un viaje de ida. Una vez en el campo de atracción del agujero negro, nada puede escapar de su abrazo. No importa qué tan poderoso sea el cohete que tengas o qué tan fuerte agites tus brazos. Ahora estás en el borde del disco de acreción. Cada segundo aquí equivale a semanas o meses en la Tierra. Estás viajando en el tiempo. Es posible que nuestro planeta ya tenga autos voladores y rascacielos de varios kilómetros de altura por todas partes. Pero para ti solo son un par de minutos. ¡Wow! Toda la luz que ves de las estrellas se ha vuelto roja. Eso también se debe a la gravedad. La luz que vemos son ondas, pero el agujero negro las estira. Las longitudes de onda cortas del azul se vuelven largas y rojas. ¡Genial! Has pasado el horizonte de eventos y ahora te diriges a la nada negra. Miras hacia arriba y ves un delgado rayo de luz. Lo último que ves, de hecho. Después de eso, solo queda un oscuro vacío. Nadie sabe lo que sucede a continuación. Algunas teorías dicen que los agujeros negros pueden ser portales a otra dimensión o a otro lugar del universo. Al saltar a un agujero negro en nuestra galaxia, puedes saltar a cientos de miles de años luz de distancia de nuestro hogar. En ese caso, experimentarás tu caída al revés. Primero, ves un rayo de luz pequeño, pero en expansión. Luego, la luz roja de las estrellas vuelve a ser azul. Y antes de que te des cuenta, estás de vuelta en el horizonte de sucesos. Y poco después, estás libre de la atracción del agujero negro. Pero los científicos aún no pueden confirmar esta teoría. De acuerdo, eso es demasiado sombrío. Así que esta vez te traeremos de regreso a la Tierra en compañía de tus amigos. Te elogian por tu logro de sobrevivir en el centro de un agujero negro. Ahora eres el corazón de tu grupo de amigos y ningún agujero negro puede asustarte. Pero incluso el agujero negro más grande del espacio no da tanto miedo como podrías pensar. Tienen una vida útil. Esa radiación que mencioné toma energía del agujero negro. Si no tiene comida a su alrededor, el agujero comienza a desinflarse como un globo. Y finalmente, no queda nada. Otro temor en torno a los agujeros negros es que podamos crear uno en casa. De hecho, dentro del gran colisionador de hadrones, los científicos realizan experimentos con pequeñas partículas que colisionan a alta velocidad. Hay enormes explosiones de energía. Y algunos científicos creen que esta energía es suficiente para crear un agujero negro microscópico. Comenzará a absorber su entorno y a crecer. Primero algunos pequeños objetos en la habitación donde fue creado. Luego todo el laboratorio. El agujero sigue creciendo y consume todo nuestro planeta. Cambia el equilibrio de poder en nuestro sistema solar y absorbe todos los planetas uno por uno. Cuando termine, es hora del postre. El sol. Las ligeras capas superiores de plasma se estiran en largos espaguetis y se atraen hacia el agujero. Luego, capa por capa, nuestra estrella cae en el oscuro abismo. Cuando el sol está medio absorbido, el agujero negro dispara un haz de energía y luz hacia el exterior y continúa consumiendo el sol. En unos momentos no queda nada de nuestro sistema solar. Así es como algunas personas describen el fin del mundo. Pero incluso si logramos crear un agujero negro microscópico, estaremos a salvo. Será demasiado pequeño para absorber objetos grandes y solo se alimentará de pequeñas partículas atómicas. Los agujeros negros emiten energía además de consumirla, por lo que nuestro pequeño no tendrá tiempo de crecer. Perderá más de lo que encuentra en una fracción de segundo. Entonces lo que verás es un destello momentáneo y luego nada. Aunque crear un agujero negro estable y controlado puede incluso ser útil, emiten enormes cantidades de energía que podemos utilizar. Un agujero negro de la masa del monte Everest podría alimentar a toda la humanidad. Por supuesto los agujeros negros siguen siendo peligrosos, pero podemos observarlos y estudiar nuestro universo. Si nos mantenemos lo suficientemente lejos, por supuesto. Entonces decides poner un candado en la puerta del garaje por ahora.